Ah, banearon, están hackeando, tienen hackeadorra o brava, como quieran llamarle, tienen nomad, si ahí está la brava, ah puta madre, no la pude pinear, ahí está la brava, Serdi, ahí está la brava, destruyela perro, destruyela, uy no, Serdi, uy, Serdi, todos lo vimos Van a abrir el bridge, creo, ok, van a abrir el bridge Picnic, pareciera ser, sí efectivamente Picnic, está muy tocado el de Picnic, es Finca, puede que se cure, bueno, está claro que se va a curar Creo que siguen afuera del bridge Y por Picnic también, afuera del Picnic Desde abajo, me descarga Cambio el cargador Creo Faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Bien, 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 bien Creo que tenemos que matar a dos. Uy, ese como no murió. La garra está activa. Cerdito, están droneando desde la ventana. Sí, me largo. Un pitch. Está rompiendo los campos. Creo que lo mataron al que estaba diciendo el tosie. Entró un piro aquí, pin 4. Pin 4. No, gente, para dronear, weón. Sí, están remadas. Pero se demanan, se demanan un pisaje. Hay dos por garaje. ¿Primer piso? Sí. Sí. Tienen Twitch. Garage Twitch, primer piso. Creo que él me acaba de chuzar uno. Guarda Twitch. Ven a hacer ríe. ¿Dónde? En la casa del condi. Están lentos. Solo el amigo uno de los atacantes. En los lockers. ¿Qué haces? Ya lo maté, ya lo maté. Compañero disparándome a mí. No hay nada. Sí, Césaro, weón. Estaba viendo la cámara del man y le llegaste ahí, previsto. Césaro, weón. Es chuzar, no sé dónde. No mal fue el compañero, no fue Grinke porque no, ya no. Equipo, atacante, eliminado. Eso, buena, compañero. Uy, no, el Sasami ya está muy rota en esos píxeles. Como el sonido del vigilante, uy, no, qué gas, güey. Qué gas, güey. Marica, qué gas. ¿Dónde, güeyon? Por el oeste. Yo creo que el cuerpo de gringui les interrumpió a mí. El rucheo. Epi. Mi cadáver ahí, inerte. Hijo de puta. En el segundo piso. Por literas. Es que esto es para maneras de edad, mi querido Thomas. Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. Hijo de la chingada. Oh. Ven. Ven, Satusi. Estaba por el pasillo de naturaleza, Satusi. Uy, no jodas. Tienes a alguien por ahí tú. Cuidado. Buenísimo. No sé si cayó el Sedax o B-Mar. Ah. Misión fracasada. Defensores neutralizados. Marica, ¿dónde la pasó? Ando vueltas por el segundo piso. Se la pasó un volteando. Si. Se la pasó por piano. Pipi, ¿no? Jajaja. Qué carajo. ¿No dice así la canción? Ah, creo que no hay nada para abrir ahí. Excelente. Me traen el Thermite al Feo. No, no, tranquilo. ¿O no? Tranquilo, gringui. Abre, 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 gringui. Deje quejarse, papi. Abre, que ese man es muy salvado. ¿Cuál man? Tu puta madre. Uy, salta. Está en el baño. Una de las duchajas de esas es de mierda. Ya se está moviendo. Pin 4. Tucio, matelo. Eso, buena, tucio. Ay, madre. Qué mal parido. No le di, güey. Pin 4, pin 4. Ay. No, papi, pero más de veces lo tengo que piñar, güey, dispare. Tranquilidad. Los aliados han muerto en el combate. Ok, ¿yo qué digo? Si estoy solo... Dijing. A mí me estoy decepcionado. Sí, la verdad. Qué drama. Impactante, marica. Lo matan a Iron Man. Impactante con K, güey. Impactante con K. Uh. IW, güey. Qué tiro, parce. Qué marica tan bo. Hay mucho esfuerzo en esta, güey. Esperándome abajo. Dron en movimiento. Uf. Vamos atrás. Argus desplegada. Cámara Argus. Lanzo granada. Cámara Argus colocada. No creen que la vaya con lo que haya en el alto. ¡Ahorita! Ok. Me dices, gringy. Qué pena que estaba mal. Está bien, está bien. Muere primero y ya tengo lo... O mata. Mata, mata, mata. Téngalo. No, no, no. No entendí. Uy, qué hija de la chingada. Ay, what the fuck. No hice el audio. No entendí eso, güey. ¿Qué pasó con ese pixel tangano, real? ¿Dónde me mato? Ah, buenamente existe la killcam Te pido, le toca a que piensas dilatar Dilatar, delete Delayed your ass ¡Mala! Oh amigo, que mala suerte No mentiras A mi me ha quedado matando Buenisima Ay Los han muerto en el combate Casi, casi ¿Este fue el que me mató? No, ¿quién me mató? Ya te he dicho y me mató Tengo por allá Tres días después, ¿quién me habrá matado? Ya, no Pongo más munición Tengo yo Estoy recargando Tronito Joder Puta madre, ¿de dónde me están disparando? Wtf Oye, que mal es Oye, que mal es Lo voy a abrir Cuidado, están liberados Calgando Plante, plante Voy a recargar El cedax Está eliminando Esto, hijo de puta Buenisima Esa es Esa es What the hell Solo queda un enemigo Está es, guapa Oh, can xd Hola, rica Pobre dios Que bueno que te quitaste Tejesin porque ese Fuse no perdona Está botando el Fuse en cada cabeza Lico de puta ese Que humillaba miñalango Es que tocaba puñalarlo La muerte colombiana, tu sabes Por el sur Sí, 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 creo que hay uno en habitaciones Rota por baños, creo Suba, suba Pueden abrir Con el termite Vale, voy Ya puedo morir en paz Ya ¿Lol? ¿Qué va a hacer como de ahí? ¡Ay, güeputa! Bueno, muchachos, ya ves que dan solo dos Se pueden Hay uno en En lavadoras y el otro ni idea Está detrás de una Sammy A tu izquierda Está con Cerdy Laundry room Laundry, laundry Laundry, laundry 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 Uy, señor Está en ventana, ventana afuera Estoy recargando No sé a quién les maté Tal vez a alguien importante Albrecher Tal vez Albrecher Otro fuera por balcones Entre pasillos de bomba A y B O sea, la ventana afuera Papacito bendito Ah, qué mala suerte Oye Cerdito por los pasillos En la ventana Atrás tuyo Atrás tuyo Soltan tuyo Cerdito Viene uno atrás tuyo Por picnic Queda el último atacante Ay Picnic, picnic Picnic, the last one Picnic ¿Cuántos? ¿O no hacemos que bombisa bien? Sí, vamos Tómalo, darrea 20 segundos Uy, muchachos Se pasó muy bueno De verdad Muchas gracias Yo no sé si hago esto Para que ustedes la pasen bien O porque la paso bien yo No, pero la pasas bien Pues para que la pasemos bien todos